¡Alelí! ¡Alelí! ¡Qué bonita flor eres tú! ¡Alelí! ¡Alelí! ¡Qué bonita flor eres tú! Color de mis ilusiones, color de mis esperanzas Color de mis ilusiones, color de mis esperanzas Amigos, parientes, ¿de qué me sirven? ¿Para qué? Amigos, parientes, ¿de qué me sirven? ¿Para qué? Cuando yo lloro, no llora Cuando yo sufro, no sufre Cuando yo lloro, no llora Cuando yo sufro, no sufre ¡Alelí! ¡Es la flor más hermosa! Así como somos las mujeres Cuchillo revolver, eso mía no me mata Cuchillo revolver, eso mía no me mata Pero tus malas acciones, eso sí a mí me mata Pero tus malas acciones, eso sí a mí me mata Amorcito como el nuestro no se olvida fácilmente Porque sincero y puro, que nació del corazón Amorcito como el nuestro no se olvida fácilmente Porque sincero y puro, que nació del corazón Así se goza y así se baila Con tu amiga Violita Dueñas Y los dueños del ritmo Y para J.I.E. Producciones Lo mejor en audio y video ¡Purita calidad! Y con todo mi cariño Para nuestro Mario Mendoza Nuestro Rocotito Cantor Porollón y el Norte Chico Un saludo Que no te guste fácilmente Pero tú mismo ¿Puedo? Te guste fácil Gracias por ver el video.